Vámonos a primer libro de Crónicas 11, aquí vamos a ver cuando David fue proclamado rey y también a los valientes de David, chon, chon, chon. Claro, claro, nosotros ya no vamos por ley, ya el Señor cumplió la ley, ahora vamos por gracia. Porque les gusta el dinero, sencillo, les gusta la buena vida, sencillo, son unos negociantes, trafican con el alma de las personas, hacen lucro con la palabra. Es por eso la iglesia apóta. La verdadera iglesia como esta, aquí no solamente no dan ofrendas, cuando yo podía dar ofrendas, se las daba. ¿Cómo vas y le pides ofrendas a un pobre desgraciado, a un rico, lo engañas? El rico necesita entender primero que es pobre, que es igual de pobre que los de la calle. Pero eso no se lo van a decir, porque cada persona pudiente es dinero en potencia. Y en la Inquisición le robaban descaradamente. La Inquisición sigue hoy en día, hermano y hermana. Claro que sí, hay muchas torquemadas, ¿verdad? Sí, bastante. Ok, y también tú y yo llevamos un torquemada. ¿Qué se cayó? No. Muy bien, hermano. Ya estamos en primer libro de crónicas. Bueno, vamos a ver, hermano, vimos en el 10 la muerte de Saulito, la muerte trágica de Saúl. Ahora vamos a ver, hermano, tú sabes que después de Saúl, el primer rey de Israel, reinó, pues, uno de los mejores reyes de Israel, David, aunque no el mejor. El mejor, ¿a quién tenemos como el mejor? Sí, bueno, ese no se puede comparar. Josías, uno de los más íntegros reyes, más que David, eso sí. Sí, para que ya no sigas cantando las mañanitas del rey David, hermano, porque no existen las mañanitas del rey David. Ok, hermano, y para que dejes de idolatrar a David, que era un matón y además fornicario, igual que tú y yo. Ok, hermano. Ok, vamos a ver, David es proclamado rey de Israel. Israel, los ancianos, ¿verdad? Lo nombran. Lo vimos en Segunda de Samuel 5, también está esta escritura en Segunda de Samuel 5, perdón, Segundo Libro de Samuel 5. Entonces, todo Israel se juntó a David en Jebrón, a donde reinó primero siete años, en Jebrón. Y luego ya reinó en Jerusalén, primero en Jebrón. O, hemos dicho en árabe, Al-Jalil, ¿verdad? Es Jebrón. Y Al-Quds, en árabe, es Jerusalén. Al-Quds, con Q, es Jerusalén en árabe. Y Jebrón en árabe, Al-Jalil. Sí, ok. Entonces, no importa, ¿verdad? Saber esas cosas que... Nadie se va a salvar por saber eso, ok. Entonces, todo Israel se juntó a David en Jebrón, diciendo, He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. ¿Con quién debemos ser una sola carne, hermano? Con Jesús. Con Yeshua, claro que sí, hermano. Divorciándonos del mundo, ¿verdad? También, antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras, le dicen a David, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con David. David, porque David, hermano, no era prepotente. Él salía y entraba y se codiaba con los del pueblo. Y Saúl no, ¿verdad? Saúl se creía de las élites. Se creía, hermano, pues mejor que los demás. Así es. Entonces, hermano, dicen, tú, inclusive en los días de Saúl, tú eras quien conducía, ¿verdad? Por eso se decía, Saúl mató a miles y David a diez miles. Ok, hermano. Por ahí empezó la envidia de Saúl hacia David. Ok. Tú apacentarás a mi pueblo Israel. Bueno, ¿quién es el verdadero pastor, hermano? Jesús. Ok. Y Yeshua viene del linaje de David. Ok. Y tú serás príncipe sobre mi Israel o sobre mi pueblo Israel. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Jebrón. Y David hizo con ellos pato delante del Señor. Acuérdate que Saúl ya estaba muerto y lo habían, lo sabían todos. Sí. Y entonces había que nombrar, ¿verdad? A David. Y, pues, de alguna manera los ancianos del pueblo, los principales del pueblo, tenían que ratificar eso, ¿verdad? Ok, hermano. Bueno, entonces los ancianos vinieron y, pues, proclamaron a David rey. Versículo tres. Vinieron los ancianos de Israel al rey que estaba en Jebrón. Y David hizo con ellos pacto delante del Señor. Y ungieron a David por rey de Israel, conforme a la palabra del Señor, por medio de Samuel. Porque Samuel ungió, ungió a David, ¿verdad? Ok. También a Saúl. Pero Saúl fue desechado. Porque no obedecía, ¿te acuerdas? No mató al rey Agag de Amalek. Que presentaba ofrendas y sacrificios cuando no le correspondía. Y una serie de cosas, hermano. Bueno, finalmente David toma la fortaleza de Sion, esto ya en Jerusalén. Esto es histórico porque Jerusalén fue fundada por David. En ese lugar vivía una tribu que se llama los Jebuceos. Así es. Entonces David los echó fuera y tomó la fortaleza. Ahí había una fortaleza que seguramente habían construido los Jebuceos o algún pueblo anterior. Y pues era un palacete aquí poderoso y David lo tomó. Y entonces dice, David se fue. Entonces se fue David con todo Israel. Se trasladó a Jerusalén. La cual es Jebúz. Que viene de Jebuceos. Y los Jebuceos habitaban en aquella tierra. Y era un pueblo guerrero. No creas que, hermano, que David no le tomó trabajo tomarlos. Echarlos. Y los moradores de Jebúz dijeron a David, no entrarás acá. Y si quieres ampliar esto, tú veas, segundo libro de Samuel 5, 6, 10, porque hay ciertas variaciones. Entonces los de Jebúz o los Jebuceos le dijeron a David, no vas a entrar aquí, esta es nuestra tierra. Mas David tomó la fortaleza de Sion porque el Señor estaba con David, que es la ciudad de David. Bueno, ¿quién le nombró la ciudad de David? Él. Él mismo. Esta es mi ciudad. Entonces sí era arrogante, ¿verdad? Ciudad Elías. ¿No quieres que ya esta ciudad se llame Ciudad Bonfilio? Ciudad Martín. Ok, hermano. Bueno, pues, ¿quién le puso? ¿Quién es Ciudad Obregón? ¿Por causa de quién? De Láuzar Obregón. Ciudad Acuña. ¿Por causa de quién? De el señor Acuña, que quién sabe quién fue, hermano. Ok. Manuel Acuña. Ok, hermano. Ok, hermano. Entonces, David le puso la ciudad, Ciudad de David. Otros le ponen a sus iglesias, Ciudad de Jehová, como Richie. Ok, hermano. Entonces, hermano, tomó la fortaleza de Sion. ¿Qué es lo que hay que tomar nosotros? Es espiritual. La autoridad. La autoridad. Toma las llaves. Las llaves es sinónimo de autoridad. Y Yeshua dice, les doy las llaves, no nada más a Pedrito, en Mateo 16. Se las da a todos, a toda la iglesia. Las llaves es la autoridad, ¿para qué? Para dominar a mi hombre viejo. No es la armadura de Dios. Es la armadura de Dios, es lo mismo. Así es. Así es. Entonces, tomó la fortaleza de Sion. Tú y yo tenemos que tomar la autoridad que Dios nos da, que es la ciudad de David. Y David había dicho, el que primero derrote a los jebuceos será cabeza y jefe. Entonces, Joab, hijo de Sarbia. Sarbia era hermana de David. Por consiguiente, este Joab era sobrino de David, el cual fue su jefe de armas casi todo el tiempo. Y también fue un dolor de cabeza, porque este Joab, junto con Abishai, eran malvados. Entonces, Sarbia, perdón, Joab, hijo de Sarbia, subió el primero, porque había una promesa, no cuál era. El que derrote a los jebuceos será cabeza y jefe. Y como este Joab era un codicioso, igual que tú y yo, y quería ser el secretario de la defensa, pues subió corriendo, y, hermano, y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto le llamaron la ciudad de David. Edificó la ciudad alrededor, desde Miló hasta el Muro, aunque no construyó el templo, porque no se lo permitió Dios. Eso se le destinó a Salomón, ok, hermano. Y Joab reparó el resto de la ciudad, o edificó el resto de la ciudad. Y fíjate que este nueve, qué bonito. Y David iba creciendo, adelantando y creciendo. Para nosotros es espiritual, como se dice en Lucas, que Juan y el mismo Yeshua iban creciendo en gracia. Ok, hermano, y en sabiduría. Entonces, hay que ir creciendo, ¿verdad? En fe, en amor. Y el Señor de los ejércitos estaba con él. Y está contigo, porque tú haces lo que él quiere, hermano. Tú le obedeces. Y finalmente, los valientes de David, hermano. Aquí se va a hablar de tres grandes valientes que estaban al mando de una serie de 30 personas que también son consideradas valientes. De hecho, el nombre de los 30 valientes, Miguel, se nos va a hablar de ellos. De los versículos 26 al 47, 50, son 30 nombres. Pero vamos a ver primero a estos tres. Los tres grandes valientes que salían a la guerra, ¿verdad? Ahora tú y yo entendemos espiritualmente, pero no porque tú y yo seamos valientes, sino porque el espíritu de valentía está en nosotros. Y tenemos una guerra. Y estamos matando demonios todo el día. Y a legiones de demonios. Mira, estos son los principales de los valientes que David tuvo. Y eran valientes para la guerra, ¿eh? Nada más. O sea, no tenían miedo. Pero no eran valientes para otras cosas. En cuanto a ti y a mí, yo te recomiendo que no te creas valiente. Yeshua es el que es valiente y es el que nos da espíritu de valentía. Porque si dices, yo soy valiente, pues te la estás jugando, hermano. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel. Conforme a la palabra y promesa del Señor. Versículo 11. Este es el número de los valientes que David tuvo. El primero de tres. Hasebeam, hijo de Jacmoní. Caudillo de los treinta. O al mando de estos treinta. El cual blandió su lanza. Para nosotros la lanza es la palabra de Dios. Una vez contra trescientos, fíjate, a los cuales mató. Pues maravilloso. Pero yo espero que estés matando legiones de demonios. Con la palabra de Dios, con la lanza, la vara de Dios. Ok. Tras este, tras este grande, Hasobeam, había otro. Eleazar, hijo de Dodo. O Dodó. Que era Ajoíta. El cual era de los tres valientes. El tercer valiente, aquí no aparece. Pero sí aparece en segundo libro de Samuel 23. Su nombre es Samá. Aquí no aparece, pero te estoy dando el dato. Samá, que aparece en segundo libro de Samuel 23, del 8 al 12. Este estuvo con David en Pazdamim, estando allí juntos en batalla los filisteos. Y allá había una parcela de tierra llena de cebada. Y huyendo el pueblo delante de los filisteos. ¿Por qué huían de los filisteos? No, hermano, porque no estaban con el Señor Jesucristo. Porque el que está con Jesús está en victoria. Y el que no está con Jesús está en derrota. Está derrotado. Está bajo los pies de Satanás. Se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron. Tú estás defendiendo, como toda la iglesia, el Evangelio. Porque nosotros estamos puestos para la defensa del Evangelio, hermano. Y vencieron a los filisteos. ¿Estás venciendo a la criatura vieja? Sí. ¿A los demonios? Ok, hermano. Porque el Señor los favoreció con una gran victoria que nos da todos los días. Y tres de los treinta principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaín. Escucha esta anécdota. David estaba entonces en la fortaleza. ¿Tú estás en la fortaleza o en la debilidad? En las dos. Estoy en mi debilidad y en la fortaleza de Dios. ¿O no estás en tu debilidad, viviendo tu debilidad? Claro, pero en tu debilidad se perfecciona la fortaleza y el poder de Dios. Si dices, no soy débil, pues, ¿cómo está eso? Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres? Toda carne es débil. Ok, entonces David estaba en la fortaleza. Para nosotros esto es estar con Yeshua, que es nuestra fortaleza, y que nos fortalece. Y había entonces guarnición, una guarnición militar de los filisteos allá en Belén, hermano. Donde siglos más tarde nacería el Salvador, ¿verdad? De acuerdo a la profecía. Y David deseó entonces y dijo, ay, ¿quién me diera de beber de las aguas? Bueno, la sed es canija, ¿verdad? Pero, hermano, yo veo esto espiritualmente, ¿verdad? Bienaventados los que tienen hambre y sed de las aguas de la palabra. Ahora, en este caso, David tenía literalmente sed de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta. Y aquellos tres, que estaban con David, fíjate, rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber del agua, sino que la derramó para el Señor, la consagró al Señor y dijo... En eso mostró gran fidelidad David también para sus compañeros, ¿no? Guárdeme, mi Dios, de hacer esto. Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que, con peligro de sus vidas, que arriesgaron sus vidas y me la han traído, y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Ahora, hermano, se necesita valentía para hablar el Evangelio. Porque es palabra dura, es palabra fuerte. Es palabra que escandaliza y que molesta a muchos, porque hablamos la verdad. Entonces, en eso radica la valentía que hoy hay en nosotros, principalmente en el hecho de poder hablar la palabra. Y también la valentía para poder enfrentar las pruebas, ¿verdad? Porque los cobardes se echan a correr. Acuérdate de Jonás. No, yo me voy, yo no voy a ir a Nínive. Me van a matar, mejor me voy a España. Ok, también Pedrito, ok, hermano. En el Zócalo habían dos monjas, y les digo, si les gusta el internet, y les di su tarjeta. Muy bien, para que vean, no es mi tarjeta, es el polvo y miseria. Ok, hermano. Muy bien, entonces, perfecto. Ahora viene Abishai. Abishai era hermano de Joab, igualmente hijo de Sarvia. Ambos eran sobrinos de David. Ambos fueron un dolor de cabeza para David. Bueno, Abishai, hermano de Joab, era jefe de los treinta. El cual blandió su lanza contra trescientos y los mató y ganó renombre con los tres. Fue el más ilustre de los treinta, este Abishai, y fue jefe de ellos. Pero no igualó a los tres primeros. Que vimos ahorita en el principio del capítulo. Benahía, hijo de Joyada, hijo de un varón valiente de capsel, de grandes hechos, de grandes obras. Bueno, las grandes obras que Yeshua hace en nosotros. Él venció, ¿quién venció a Satanás? Ok, porque este Benahía venció a dos leones de Moab. Bueno, está maravilloso, pero vencer a Satanás, eso ya es otra. Vencer dos leones, dos osos, dos rinocerontes. Bueno, hermano, admirable, me quito el sombrero. Pero vencer a Satanás y la muerte. Ahora, tú y yo estamos matando todos los días leones interiores, ¿verdad? El león de la ira, el león de la soberbia, con la palabra. Entonces, este Benahía, fíjate, venció a dos leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un pozo. En tiempo de nieve cuesta más trabajo, ¿verdad? Ahora, no sabemos por qué razón los mataban. Si porque estaban sus vidas siendo amenazadas o por amor a matar. Porque, ¿qué no existe la caza hoy en día? ¿Es de Dios cazar animales como juego? Quizás para comer, pues todavía, siempre y cuando hay esa necesidad, ¿verdad? Ok, hermano. Y en tiempo de nieve, 23, él mismo venció a un egipcio, hombre de cinco codos de estatura. Bueno, cada codo es aproximadamente 45, 50 centímetros. 6 por 5, 30. Vamos a pensar que era de más de dos metros y medio. Dos metros y medio. Ok, y venció a este egipcio. Hola, hermanita, Dios la bendiga. Qué gusto verla. Veamos en primer libro de Crónicas 11, viendo los valientes de David. Que, hermano, pues espero que... Ella sí, porque la conocemos ya muy bien. Y nos ha traído Biblias muy amadas, la hermana. Ok, él mismo venció a un egipcio. ¿A quién hay que vencer? Al pecado. Al pecado, hermano. Hombre de cinco codos de estatura. Era un gigante. Sí existen los gigantes. Pero más gigantes, hermano, son los pecados. Y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor. Mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. ¿Con qué matamos a los demonios? Con la palabra de Dios. Nuestras armas no son carnales, hermano y hermana. Segunda de Corintios 10. Sino poderosas armas en Yeshúa para la destrucción de fortalezas. Llevando todo pensamiento cautivo, pensamientos satánicos, a la obediencia a Yeshúa. Esto hizo Benahía, hijo de Joyada, y fue nombrado con los tres valientes. Y fue el más distinguido de los treinta, pero no igualó a los tres primeros. A este puso David en su guardia personal. ¿Tú crees que no vivían compitiendo estos? Completamente. Hermano, deja de competir con los demás. Es lo peor que existe, hermano. Eso es del diablo andar rivalizando, compitiendo, comparándonos. Somos únicos para el Señor. Aunque todos somos semejantes, somos únicos para el Señor, hermano. Ok, entonces David lo puso en su guardia personal. Tenía una gran guardia personal, tenía guaruras, hermano. Era el rey, pues tenía que atenerlo, ¿verdad, hermano? Tú no necesitas una guardia personal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hay pastores que sí tienen, hermano? Bueno, en su propia opinión, guaruras. Porque los de padre de sufrir traen guaruras. Y Norberto Rivera Carrera, ¿crees que no trae guaruras? Sí, hermano. Claro que sí, hermano. También, ok, hermano. Pregúntale al Papa y a Donald Trump. Ok. Pues, ¿sabes quién nos cuida, hermano? Yeshua, ¿qué más quieres? También al Papa lo cuidan, hermano, el peloncito, ¿verdad? Ok, hermano. Ok, hermano. Pues, tremendo, hermano. Estamos viendo, vamos a empezar a ver. Te digo, del 26 al 47 aparecen los nombres de los 30 valientes que cita este capítulo. Y bueno, pues por algo mencionan los nombres, porque sirvieron al rey David y a Dios, bueno, en primer lugar. Y por eso les valió entrar, pues, que sus nombres quedaran escritos. Pero lo que importa no es que tu nombre esté escrito en este libro, sino ¿en cuál? En el libro de la vida, hermano. Porque aquí hay miles de personas que no están escritos sus nombres y igual son elegidos y salvos. Ok, hermano. Vamos a ver el nombre de los 43. Y los valientes de los ejércitos, Asael, hermano de Joab, los puedes contar, son 30. El Hanán, hijo de Dodó de Belén. Samot, Arodita, estos serían los tres jefes. Él es Pelonita. Ira, hijo de Ikes, Tecoita, de Tecoaj, de donde también era el profeta Amos. Abieser, Ananotita, o de Anatot. Sibekay, Jusaita y Ilai, Ajoita. Majaray, Netafotita. Y Jelet, hijo de Baná, Netofatita. Itay, hijo de Ribay, de Gabá, de los hijos de Benjamín. También Benanía, Piratonita. Juray, del río Gaz. Abiel, Arbatita. Azmebat, Burjumita. Eliab, Sal, Bonita. Ok, hermano. Y los hijos de Hashem, Gisonita. Yonatán, hijo de Zagé, Ararita. Ajiam, hijo de Zacar, Ararita. Elifal, hijo de Ur. Efer, Mequeratita. Ajías, Pelonita. Esro, Carmelita. No de la orden de los Carmelitas, hermano. Ok, no vayas a confundir, hermano. Naraí, hijo de Zvay. Joel, hermano de Natán. Mijar, hijo de Jagray. Y Selek, Amonita, hermano. Fíjate, una Amonita también dentro de los valientes, Miguel. Najaraí, Berotita. Escudero de Joab, hijo de Sarbia. Ira, Itrita. Gareb, Itrita. Uriah, Ceteo. ¿Qué pasó con Uriah, Ceteo? Es que su esposa estaba guapísima, hermano. Y el tal David no pudo resistirse. Y llevó, hermano, su lujuria. Lo llevó al asesinato. Increíble. Lo mandó, así es, al frente de la guerra. Tú pon, Joab, a Uriah, donde seguro lo maten. Y luego se justificó David. No, pues es la guerra. En la guerra sí pasa. Y yo me quedo con tu muñeca. Y yo me quedo con Betsabe, porque está guapísima. Y bueno, hermano, pues vea dónde llevó la lujuria. Y el hijo, el primer hijo que tuvieron, claro, no resistió, murió. A pesar de los grandes ayunos de Davichón. Pero luego vino Salomón, ¿verdad, hermano? Bueno, hermano, pues tremendo. De una relación adúltera surgió Salomón. Increíble, hermano. Perfecto. Bueno, este Uriah, Ceteo, que verdaderamente, ¿te acuerdas? No quiso ni ir a ver a su mujer, con tal de estar a las puertas del palacio guardando al rey. Y David, ¿cómo le pagó? Primero lo emborrachó. ¿Y después qué, hermano? Bueno, hermano. Ok. Uriah, Ceteo, Zabado, hijo de Ahlay. Adina, hijo de Sisa. Rubenita, o sea, de la tribu de Rubén. ¿Hijo de quién era Rubén? De Jacob, hermano. Y también fue el que, pues, vio a Vila, la concubina de su papá. ¿Y qué hizo? Se metió en la cama con ella, o en la maca, donde sea. El caso es que se metió con ella. El primogénito Rubén, hermano, increíble. Así es, así es. Príncipe de los Rubenitas, con él treinta. Y Hanán, hijo de Macá, Josafat, Mitnita, Usías, Astarotita. Y de Astarot, bueno, pienso que así se llama este lugar. Samá, Yehiel, hijos de Jotam, Aroeita. Y Gedayel, hijo de Sinri y Yojá, su hermano Tisita. Y Eliel, Majavita, Jerebay y Josabía, hijos de Elnam. Itma, Moavita, Eliel, Obed y Jasiel, Mesobahita. Bueno, pues qué grandes valientes, hermano. Pero esto es hombre y figura, hermano, de los que verdaderamente son valientes. Hablo de hombres y mujeres. Son aquellos que tienen el espíritu de valentía. Y que andan en guerra espiritual, destruyendo. Gracias, gracias, Felipe. Gracias, Luisito. Que están destruyendo, hermano, demonios. Bueno, hermano. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.